Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video quiero hablarles de cuando los narcisistas hacen diferencias en el trato familiar. Narcisistas con unos y empáticos con otros. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de YouTube para que te avise de los distintos videos que voy publicando. Tu suscripción va a sumar a que más personas conozcan los rasgos del narcisismo y de la psicopatía y puedan dejar de ser víctimas de sus abusos. Queridos amigos, tengo por costumbre, en la medida que me es posible en el tiempo, de leer los comentarios y también las preguntas que ustedes transcriben para que puedan contestarles. Y son preguntas que suman y aportan un gran valor a esta comunidad para que podamos comprender, analizar entre todos los distintos tipos, las distintas conductas y rasgos que tienen las personalidades con el trastorno de narcisismo. Y en este caso le voy a leer una pregunta que le voy a decir que él la escribió solamente su nombre, por supuesto, por respeto a esta persona. El comentario en una pregunta es la siguiente. Paso a leer. Dice Miguel, ¿Puede un narcisista serlo con su pareja y no con sus hijos? Esta es la pregunta que hace Miguel. Y vuelvo a decir, es una pregunta realmente muy válida porque en la vida cotidiana, en los testimonios que vamos escuchando, nos cabe y nos amerita preguntarnos esto. Realmente, todos nos preguntamos este tipo de cuestiones cuando vemos que en la familia hay un miembro, un pariente, uno de sus integrantes que tiene el trastorno de narcisismo. Puedo hablarles desde la experiencia profesional, de todo lo que escucho, de todo lo que he leído, de todo lo que veo, también de experiencias vividas, también experiencias personales, sea de manera directa o indirecta, de todas estas cuestiones. Quiero responderte, quiero responderle a Miguel y a todos los que se hacen preguntas, lo siguiente. El narcisismo es un trastorno de personalidad, claramente, pero estamos hablando del narcisismo patológico. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el narcisismo está dentro de todas las personas. Todos tenemos un mínimo de narcisismo, que es lo que se llama el narcisismo primario, ese narcisismo que adoptamos en la infancia, pero que luego en el desarrollo de la personalidad, ese narcisismo no va a ser la característica principal de nuestra personalidad, sino que va a ir cediendo para poder dar lugar a la empatía, al reconocimiento del otro, al respeto hacia el otro, etc. Pero todos conservamos una pizca de narcisismo, como decía el doctor Freud, es necesario tener una pizca de narcisismo como una pizca de sal para toda comida. Pero cuando hablamos de narcisismo ya hablamos algo más allá de esa pizca mínima que todos tenemos. Hablamos de un narcisismo enfermo, de un trastorno patológico, de ese narcisismo patológico. Como característica principal del narcisismo patológico sabemos muy bien que es el egocentrismo, como la falta de empatía, y también el afán de tener poder y control y dominio sobre todas las personas que lo rodean sobre su entorno. Y esto se despliega mayormente en el ámbito de familia. Siempre donde existe una madre o un padre o un integrante de familia, siempre, en términos populares, divide las aguas. Siempre donde hay un narcisista, divide el grupo familiar. Esto es, forma bandos. Entonces, si me preguntan, ¿un narcisista puede ser un narcisista con su pareja, hombre o mujer, y no con sus hijos? La respuesta es que el narcisista siempre es narcisista. El trastorno lo lleva puesto las 24 horas del día, porque la personalidad, perdón, la personalidad es uno de los elementos más fijos y estables de las personas. Vale a la redundancia. Las personas no van cambiando de personalidad. La personalidad se cristaliza a través de los años. La persona que es narcisista es narcisista las 24 horas del día. Ahora bien, se puede cambiar de conductas con unos y otros. Y esto es más común de lo que todos imaginamos. Es muy común que en un ámbito, en un núcleo familiar, un padre o una madre narcisista, o un esposo, si quieren, o una esposa narcisista, se comporte con un despliegue, un narcisismo salvaje, por así decirle, con unos, y sea empático con otros. Pero esto no es más ni menos que otro estilo de manipulación para dominar ese grupo de familia. Esto tenemos que tenerlo bien clarito. Amigos, los narcisistas aplican la lógica de dividir para reinar. Son personas que viven para la demostración en el mundo externo, la demostración social, y a la vez las domina una sed de poder, de control, de dominio. Y si hay un conyugui, una pareja, un hombre o una mujer que no se somete a los deseos, a la voluntad de ese narcisista, sabemos que es maltratada, es sumonillada, es devaluada, es abusada psicológicamente y emocionalmente. Y si tiene que valerse de eso, si tiene que valerse de manipular, de devaluar a su pareja, va a usar como herramienta de devaluación a sus propios hijos. Entonces, una esposa que es manipuladora, narcisista, puede utilizar a sus hijos y tratarlos con una empatía fingida, por supuesto, una empatía que es calculada. Y lo hace para poder justamente marcar una diferencia con esa pareja que intenta devaluar, que intenta abusar y humillar. Entonces, esa mujer o ese hombre que es narcisista, va a tener un trato considerado permisivo, va a fingir una tolerancia hacia esos hijos solo como manera de manipulación a todo el grupo familiar. Porque esos hijos que también son buen tratados por él, también son manipulados. Y esto lo hace para humillar a esa pareja. Siempre ese buen trato que es fingido va a ser por una finalidad egoísta y utilitaria. Entonces, va a marcar diferencias. A unos tratará bien y a otros tratará mal. Esto no quiere decir que sea empático con unos, o sea, que sea narcisista con unos y con otros se desprenda de ese narcisismo. No puede desprenderse nadie de un rasgo de personalidad. Es lo que es. Pero necesita, para marcar la diferencia, porque una de las características típicas de los narcisistas justamente es eso. Es generar un trato de desigualdad, una jerarquía distinta. Entonces, un hombre, un marido que es narcisista, va a utilizar, por ejemplo, una hija mujer para devaluar a su esposa, dándole a esa hija mujer un estatus casi de esposa para anular a esa esposa. Amigos, en todas las dinámicas grupales siempre existen distintos roles de los miembros de ese grupo. Y una familia es una dinámica grupal y una dinámica que tiene asignados distintos roles. El rol del padre, el rol de la madre, no es el mismo rol que de la hija o del hijo. El rol de un hermano con otro hermano no es el mismo rol de un hermano, o sea, un hijo con sus padres. ¿Qué es lo que hacen los narcisistas? Una de las formas de manipular al grupo de familia, porque el objetivo es dominar, establecer sus normas y sus leyes, porque es autoritario para todo el grupo familiar. Pero se valen estrategias de engaño. Entonces, a uno les dará todo lo que quieran, será permisivo, como ya le digo, y con otros puede ser autoritario. Esto es lo que pasa en las familias cuando se eligen a un hijo favorito, llamado también metafóricamente el hijo dorado del narcisista, o el hijo chivo expiatorio, aquel que recibirá el peor trato de su padre. Siempre establece desigualdades. Siempre establece una jerarquía diferente, y no lo hace por amar más a unos que a otros, porque lo único que desea es conservar el poder en ese grupo familiar, y por eso utiliza distintos tipos de herramientas según la personalidad de sus hijos, por supuesto. Entonces, ese hombre o esa mujer que elige a una hija o a un hijo para darle el estatus, el rol de esposo o de esposa en desmedro de la figura de su padre o de su madre, no lo hace por amor al hijo, lo hace como instrumento, herramienta de humillación, de destruir, erosionar la autoestima, el amor propio, la personalidad de su víctima, a quien más abusa. En realidad abusa a todo el grupo familiar, y por eso eso se da en las familias disfuncionales, porque es una toxicidad generar un mal trato a unos y un buen trato a otros. Pero el objetivo de ese narcisista que es un manipulador nato es invertir energía en unos dándole lo que esos hijos desean, pero con la condición de que cumplan a la rajatabla los proyectos que a él le benefician. Entonces, si por ejemplo, un padre va a darle lo mejor a uno de sus hijos, lo va a hacer en el entendimiento y en la especulación y en la manipulación de que ese hijo cumpla totalmente todos los deseos de él cuando sea más grande. Y si no llega a cumplirlos, ese narcisista pasará a cambiar ese estatus de ese hijo dorado o favorecido o favorito va a pasar a ser un hijo maltratado por no haber cumplido los proyectos. Entonces, mientras en su infancia y en la crianza va a invertir permisos, empatías falsas, porque él en realidad está proyectando proyectando en ese niño lo que él desea que ese hijo el día de mañana le sea beneficioso para él. Esto es generar en un hijo o en una hija lo que se llama también una deuda emocional. Es decir, que ese hijo o esa hija se sienta a deudar por todos los beneficios que le dio ese padre. Y esto es un modo de chantaje emocional con sus hijos. ¿Y por qué hace esto? Justamente, para dividir a la familia para conservar un estilo autoritario. Porque, vuelvo a decir, los narcisistas son autoritarios. El único que puede poner las normas, las leyes, las condiciones en esa dinámica familiar son ellos. El mensaje del narcisista es esto. O haces lo que digo o te maltrato. Estas son las reglas que imponen a lo largo y a lo ancho en la relación familiar un narcisista, sea hombre o sea mujer. Esto, en realidad, tiene una especie de parentesco con lo que son los monos voladores que es en otra situación. Los monos voladores son aquellas personas que el narcisista se encargó de tratar muy bien durante toda una relación, por ejemplo, en su matrimonio, amistades, personas externas a la familia que se encargó de ser simpático, atento, empático y que luego esas personas las va a usar para su beneficio y si va a descartar, por ejemplo, en un divorcio con su esposa o su esposo, va a utilizar a todos esos monos voladores, lo que se llama monos voladores, que son esas personas que él pudo manipular y engañar mostrando una fachada de empático. El día de mañana, supongamos, si una esposa o un esposo se divorcia y va a tribunales a hacer una judicialización del final de su relación en un divorcio y en especial cuando hay mucho dinero de por medio, si ese narcisista para destruir a esa pareja que pidió el divorcio, va a utilizar esas amistades que él pudo manipular para que lo respalden ahí y para que desacrediten las verdades que diga esa víctima que fue abusada por él. Entonces, toda esa empatía que le prestaba a un grupo de amistades es para también sacar un beneficio futuro. Eso es lo que se llama en la figura de los monos voladores, metafóricamente hablando. Son esas personas que si tienen que dar testimonio de cómo era el vínculo van a decir en tribunales, por ejemplo, no, el marido era una excelente persona. Le van a creer en la rajatabla de lo que dice y van a difundir, van a ser como mensajeros, facilitadores de esa mentira patológica, de esa difamación y de calumnia que armó ese hombre o esa mujer en contra de su cónyuge en un caso, por ejemplo, de un divorcio conflictuado. Ningún, ninguna separación o divorcio con un narcisista hombre o mujer nunca es en paz. Nunca se puede lograr un acuerdo amistoso y amigable, razonable. Nunca. Siempre es el extremo, siempre es una guerra porque el narcisista hombre o mujer cuando la persona logra liberarse y decir hasta acá llego pongo contacto cero es mirada y tratada como una enemiga mortal. Se arma una guerra porque le sobreviene una ira narcisista entonces va a necesitar de esas amistades que él fingía una empatía para usarlo a su beneficio en lo que se llama como les digo monovoladores. Esto es en el mundo externo fuera del núcleo familiar y en el grupo de familia los narcisistas según el grado también si son malignos o perversos también van a utilizar a sus hijos a uno a dos o a un grupo de sus hijos en contra de esa madre o de ese padre para poder difamarlos para poder humillarlos para poder destruirlos en definitiva y los hijos sin querer caen y se convierten en rehenes esos hijos que fueron bien tratados en apariencia también son víctimas del abuso el que es el niño dorado también es una víctima es tan víctima como el como el hijo chivo expiatorio pasado el tiempo con los años esos mismos hijos van a con la madurez y con hechos que ellos mismos prueban empiezan a comprender que fueron instrumentos fueron simplemente usados en contra de uno de sus progenitores ese hijo que fue usado con permisividad que el padre le regalaba un auto que si pedía algo le pedía un viaje al exterior se lo pagaba que si tenía un trato preferencial se va a dar cuenta luego cuando la vea a la madre destruida que fue un simple instrumento un facilitador para destruir a su propia madre y un hijo lo va a lamentar y se va a dar cuenta que también fue víctima de eso en mi país es muy conocido un caso de una persona muy conocida muy conocida a ver la redundancia en el ambiente artístico que justamente contaba esto decía una mujer que su marido tenía una excelentísima relación así con su hija mujer muy diferente con su hijo varón que de hecho se pasó el hijo varón tenía una orientación sexual homosexual que él no admitía pero sacando esto lo que se destaca es que esta persona figura pública comentaba que este marido organizaba viajes al exterior y esa mujer trabajaba y entonces el marido le decía organizaba un viaje para irse con la hija por ejemplo a otro país al exterior de la Argentina y no le decía nada a su esposa y la esposa se enteraba que su marido viajaría con su hija un día o dos días antes del viaje cuando la esposa le reclamaba le decía pero como vas a viajar supongamos a Estados Unidos y no me avisaste porque no me invitaste entonces el marido le decía uy se me pasó como trabajas tanto yo creí que no ibas a poder y la verdad fue sin querer siempre con excusas por supuesto a su vez a la hija la había manipulado y le había dicho ese marido le decía viaja conmigo porque tu madre hablé con ella y no va a poder viajar y no va a poder acompañarme a Estados Unidos así que te pido que me acompañes entonces esa hija caía en ese engaño en esa estrategia de manipulación y lo acompañaba al padre tiempo después la propia hija de esta persona conocida en el ambiente artístico confesaba y dijo públicamente que realmente se sentía en deuda con la madre porque no advertía cuando era chica que había sido usada por su padre que era un gran manipulador y que nunca tuvo la intención de hacer sufrir a su madre porque su madre lo contaba sufriendo ese estilo de vida que tuvo lo que quería ese hombre era darle estatus de esposa a esa hija ¿para qué? para devaluarla a la esposa ¿qué quería hacerle a la esposa? invisibilizarla no quitarle el estatus de la jerarquía de madre de su hija y de esposa a su vez humillaba también a su hijo varón ¿qué quería hacerlo? también devaluarlo frente a su hija pero dominaba el grupo familiar con engaños estrategias de manipulación de mentiras patológicas de vines y diletes cuestión que pasado el tiempo los dos hijos concluyeron con la esposa que habían sido víctimas de grandes manipulaciones por parte de ese padre esto característico de un padre narcisista y también esto lo hacen las madres o las mujeres narcisistas poner en contra a un hijo y favorecer al otro ¿para qué? por su naturaleza devaluadora por su naturaleza también de envidia de celos de querer dominar al otro y si en algo esa esa víctima no le satisfizo en sus deseos pasa a convertirla en una enemiga pero lo hace de una manera de una manera oculta donde día a día tiene el propósito de destruir esa figura parental ¿cuál es el propósito de una madre o de un padre manipulador que devalúa a su cónyuge justamente es de destruir la imagen y la figura paterna o materna que tienen sus hijos para él tener ese poder entonces el narcisista o la narcisista puede ser empático con unos y con otros no totalmente pero no es una empatía sincera ni auténtica es una de las maneras más de ejercer un mal trato familiar de instalar una dinámica familiar totalmente tóxica y de construir un vínculo totalmente traumático para la víctima que su esposa y sus hijos también lo son así se manejan los narcisistas amigos quise responder a esa pregunta que muchos se hacen un narcisista puede ser narcisista con su pareja y empático con sus hijos definitivamente no el narcisista es narcisista las 24 horas del día si se muestra de una manera empático es una forma más de manipular a las demás personas y de poder ejercer su abuso narcisista yo espero que este video les sea de utilidad si es así les pido que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que aumente esta comunidad les mando un abrazo virtual pero desde el corazón como siempre lo hago desde Buenos Aires Argentina y nos vemos si Dios quiere en el próximo video chao